El Economista Podcast Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa de El Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, hola, ¿qué tal amigos de El Economista? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Oye Cracks. De este lado los saluda Jimena Bravo y estoy muy contenta de que el día de hoy estemos con esta serie de contenidos dedicados a la Semana VEDU. Si aún no los conocen los invito a visitar su página web y también disfrutar de sus contenidos para expertos y profesionales. Y precisamente el día de hoy tenemos aquí a un experto de la familia VEDU. Él nos hablará un poquito sobre programación y por qué esta es una habilidad que están requiriendo cada vez más las empresas. Puede parecer un poco difícil, pero en realidad es algo muy fácil y útil actualmente. Y pues les presento el día de hoy a Pedro Fragoso, quien es ingeniero en sistemas computacionales. ¿Cómo estás Pedro? Es un gusto que el día de hoy estés por acá con nosotros. Hola a todos, muy bien, aquí andamos nerviosos, pero listos para hablar de programación. Entonces vamos a darle. Por supuesto Pedro, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y me encantaría empezar directo y preguntarte precisamente por qué la programación o cuál es la magia de la programación actualmente. Háblanos por qué este tipo de soluciones digitales son una gran solución precisamente para problemas reales. Háblanos un poquito de esto. Pues mira, la programación la podemos definir de muchas maneras. La podemos definir como una ciencia, que en realidad creo que muchos lo definen así, o hasta como un arte. En realidad muchos podríamos considerarnos, no me considero artista, pero sí de alguna manera. Todo lo que nosotros creamos, cualquier aplicación que por ejemplo se ocupe actualmente, pues sale de la imaginación y bueno, también sale de un montón de cosas aburridas que se llaman requerimientos. Ok. Pero al final la programación podríamos definirla también como un nuevo skill para las personas. Sabemos que por ejemplo, pues yo estudié sistemas, ingeniería de sistemas y al final yo me decidí por la programación. Y pues es como mi perfil profesional, pero durante el tiempo que he sido pues experto aquí en Bedu, he encontrado perfiles de todo tipo. Personas que literal en su vida habían tocado como tal, sí una computadora, pero no a ese nivel. Exacto, ya como tal de poder escribir ciertas líneas y poder ver que realmente la computadora o el navegador te está respondiendo. La programación la podemos definir también como un nuevo skill hacia cualquier persona, puede ser un arquitecto, puede ser un artista, puede ser un filósofo, literal. Me tocó ver un filósofo generar, ¿qué fue lo que él creó? Creo que era como una plataforma, pero aparte tenía un chat en línea en tiempo real. O sea, una persona que literal te podría asegurar que... O sea, cualquier persona independientemente de estar en el mundo de la tecnología puede utilizar la programación. Sí, claro, sin problema. Si nos podemos, si quieres nos podemos remontar a tal vez no tengas que estar tecleando código a morir, pero desde las macros de Excel ahí estás metiendo tu lógica. La programación es eso, es lógica y la lógica al fin y al cabo es como tú logras entender un problema. Por ejemplo, me gusta mucho agarrar el tema de, así en 10 pasos, dime cómo harías un sándwich de mermelada. ¿Me estás preguntando? Sí, claro, sí, sí. Este, a ver, tomamos el pan, ponemos mermelada. Ok. Y no lo comemos. Ok, y los demás. ¿Cuál es? No. No lo sé. El asunto aquí es, digo, en 10 pasos podemos reducirlo en 5, podemos reducirlo en 3, lo que sea. Pero al fin y al cabo es, cómo tú vas a entender ese problema, que al fin y al cabo no es un problema, es más bien como algo normal, y convertirlo ahora en ciertos pasos ordenados. Ok. Imagínate, tus 3 pasos de aquí, que fue sacar el pan, poner la mermelada y comerlo. Invierte el paso 1 y el paso 2. ¿Va a tener lógica? No, definitivamente no. Exacto, entonces aquí es en donde la programación viene a traer ese orden a partir de lo que lo hacemos como algoritmos. Ok. Los algoritmos es eso, es una serie de pasos. Desde que, por ejemplo, un trámite que hagamos tiene cierta lógica, tiene cierto orden. Si nosotros nos saltamos un orden, nos va a creer caos. Claro. Pero sí, pierde sentido. Entonces, la programación trae, primero que nada, un montón de herramientas, como por ejemplo, algoritmos, pseudocódigo, diagramas de flujo, bueno, por lo menos podría mencionar esos tres. Y al final, cualquier persona sabe cómo seguir una serie de pasos, como si fuera una receta de cocina. Cualquier persona puede imaginarse, pues no, no es de la misma manera, pero sí imaginarse cómo va a resultar si yo hago esto o hago aquello. Ok. Entonces, la programación la puede aprender quien sea, porque es un, por eso decía que es un arte, porque es algo que tienes que irlo practicando. Eso sí, la práctica es el maestro y cualquier persona. En cualquier ámbito. Exacto. Sí, exacto. Tienes que practicarlo, tienes que ir curuoseando, también la curiosidad es algo muy importante en esta área. Si simplemente te quedas con lo que te enseñan, bueno, vas a aprenderlo, porque al fin y al cabo, pues te lo están enseñando. Pero si empiezas a curuosear y de repente dices, ¿y qué pasa si hago esto? Ah, bueno, ya. ¿Y qué pasa si hago esto por acá? Ah, mira, ya. Ok. Es como prueba y error, ¿no? Sí, en realidad a eso iba. Básicamente. Durante mi carrera profesional, creo que mi mantra ha sido eso, o sea, prueba y error. Pero no es malo, creo que… Es parte de… Sí, exacto. No lo aprenderíamos. Cada quien aprende de manera diferente, cada quien experimenta de manera diferente y cada quien va desarrollando conocimiento de manera diferente. Muchos podrían ser muy puristas de, no, pues yo me leo la documentación y se tarda días leyéndola, o muchos lo aprendemos practicando, que ha sido mi caso durante toda mi carrera profesional ha sido más de, me interesa esto, vamos a ver qué hace y pues pruebo primero. Ah, se rompió. Bueno, vamos a ver de nuevo. Ah, mira, y aquí, y así voy aprendiendo. Y básicamente es el arte de la programación, ¿no? Exacto. Cada quien aprende como puede, primero, digo, no, y no es malo, nunca es malo. La verdad es que siempre les he dicho a todos, no hay camino malo, solamente, pues es tu camino, es la manera en la que tú lo vas a ir descubriendo. Y la programación, pues sí, la podría definir como un arte y ya, si lo queremos ver muy purista, pues quizá una ciencia. Ok, y precisamente ahorita que mencionabas la parte de curiosidad, ¿qué tan creativos podemos ser con la programación en este aspecto? O sea, dime, ¿qué tanto podemos hacer algunos? ¿Has visto el capítulo de la esponja en donde dice que la imaginación, literal, la imaginación es tu límite? Ok. Puedes idear algo muy chiquito o puedes idear algo muy grande. Por ejemplo, si queremos verlo algo muy grande, podrías decirme, ¿sabes qué? He visto que mi día a día me gasto, voy a decir algo muy tonto tal vez, me gasto 30 minutos en mandar mensajes, no sé, en responder algo. Responder los correos de la mañana. Por ejemplo, ¿y por qué no mejor podría yo crear algo que me permita a partir de ciertas entradas de datos o cierta... sí, es como si yo me abstrayera, creara algo completo. ¿Has visto Black Mirror? No. Bueno, hay un capítulo en Black Mirror en donde... Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Te lo recomiendo perfecto, así te la recomiendo. Ok. Te va a volar la cabeza. Bueno, sacas tu esencia, la metes en algo completamente automático y eso es lo que te va a ayudar a quizá quitarte 30 minutos de tu tiempo en responder... Que optimiza tiempo que al día de hoy sabemos que es súper valioso. Exacto. Entonces, eso es muy grande. Ok. Digo, eso y te va a llevar tiempo porque quizá necesites muchas cosas, también necesites pagar cosas. Ok. Vámonos a algo más chiquito. Tienes que resolver, te entregan todos los días un pequeño archivo de Excel donde tienes que sacar el promedio de algo, no sé, tienes que sacar ciertos cálculos. Pues los automatizas, vuelvo a lo mismo, una macro. Entonces empiezas a hacer cositas muy pequeñas que te van a permitir resolver algo muy grande después. Entonces tu imaginación es eso, el límite es tu imaginación, ¿qué quieres resolver? ¿Qué quieres crear? Ok. Es lo primero que te diría. O sea, yo siempre he dicho que todo lo que tú te imagines lo puedes crear. Digo, vas a llevarte tu tiempo. Hay límites también. Sí, claro. Y quizá necesites ayuda de otras personas. O sea, no lo tienes que resolver tú solo. Por supuesto. Y aquí, ya hablando de entornos muy profesionales, un skill que siempre te piden es trabajo en equipo. Ah, definitivamente. Pero hay un problema muy grande. Somos muy ególatras y somos de... No puedo avanzar al ritmo. Yo no quiero hacer de esta manera. Es difícil, creo yo, encontrarte personas que realmente trabajen en equipo. Y no es malo, ¿eh? No es malo. No es malo. Cada quien avanza como puede, cada quien avanza como quiere. Y lo mismo, como es un arte, híjole, si tocan algo de lo tuyo. Tienes una gran habilidad a que desarrollar. Pero hablando un poquito de qué quieres crear, sí, puedes apoyarte de muchas personas. Y esas mismas personas te van a traer ideas que tal vez tú no habías visto. Te van a traer perspectivas que tú no habías visto. Y el mundo de la programación es eso también. Muchas perspectivas. Tú lo ves de esa manera. Tú lo ves lineal. Y una persona te puede decir, no, es que lo puedes hacer... Y es de otra manera. Exacto. O lo puedes hacer de otra manera. O, y si mezclas esto y esto, ah, mira, ya viste otra perspectiva. La programación es eso también. Son muchas perspectivas de algo. Un problema va a tener muchas soluciones, como las matemáticas. Un camino de, más bien, el orden de los factores no altera el producto. Hablando del algoritmo, sí. Porque si moviste algo, pues ya se rompió, ¿no? Pero hablando muy a la parte de qué puedo hacer con la programación, puedes hacer lo que quieras. Literal, lo que tú quieras. Lo que quieras. Qué tanto tiempo te va a llevar, ese es como el segundo paso. Ok. Y precisamente creo que también algo que nos interesa mucho y que justamente ahorita lo mencionas, es por qué estas habilidades de programación son cada vez más requeridas por las empresas. Qué es lo que lo hace tan particular, aparte de toda esta creatividad y todas estas opciones. ¿Qué crees que es lo que las empresas están buscando con este skill particularmente? Te diría que la globalización, pero la globalización ya no llegó y ya no rebasó. Sería que el mundo digital ya no superó. Definitivamente. Ya todo, todo en algún punto tiene que ser digital. El paso digital puede ser muy, muy tenebroso o hasta muy... Sí, sobre todo para generaciones que han trabajado toda una vida de cierta manera, ¿no? De la manera tradicional. Exacto. El hecho de que simplemente yo llegue con una empresa que ha trabajado 50 años con el mismo método, le ha funcionado perfecto, digo, han tenido rachas feas, han tenido buenas rachas, y de repente yo digo, no, pues mira, todo eso lo puedes hacer con un sistema. Ok, sí, pero ¿en qué me va a beneficiar? Oye, ¿y qué tal si mi sistema le va a quitar trabajo a dos de mis empleados? Que ya los consideran... Que también es como también el gran miedo, ¿no? De todas estas tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, también. Es correcto. También creo que... Todo tiene un boom. Y al final me pasó cuando yo empecé a buscar trabajo y llegué aquí a la Ciudad de México. Me encontré con vacantes bien interesantes. No sé, había salido una versión de un lenguaje y de repente decían, dos años en este lenguaje acababa de salir. O sea, ¿cómo? ¿Y dónde la saco? Ni siquiera yo lo inventé como para que te diga que sí. Entonces, en ocasiones llega a pasar que creo que las empresas se van con eso. No es malo. Vuelvo a lo mismo. Todo lo que digan es malo, ¿eh? Por favor, no me tomen a mal. Pero las exigencias del día a día te van a llevar a eso. Te van a llevar a que necesitamos que tengas en algún punto, tal vez, no que siempre vas a programar, pero tal vez esa perspectiva que tú tienes. No, que no sea tu perfil exactamente, ¿no? Si no sea una habilidad extra que tienes, no sé, como si ingeniero, como comunicólogo, como contador, ¿no? Si tienes como esta habilidad que puede hacer tu vida más fácil laboralmente hablando, creo que es una gran oportunidad y por eso creo que también las empresas están optando un poquito por eso, ¿no? Y eso también, o sea, piénsalo como ese nuevo hito de, oye, pues yo soy, no sé, arquitecto, siempre he trabajado en obra, no sé, y de repente pues me llamó la atención de que, ay, inteligencia artificial, qué interesante. Ahora vas a tener dos maneras de poderte tal vez ganar la vida como arquitecto y ahora quizá tal vez no enseñando, pero sí, por ejemplo, trayendo la inteligencia artificial a procesos que tú haces regularmente y ahora eres un arquitecto que no nada más resuelve hacia todo lo que es la arquitectura, quizá resuelve hacia la parte de la inteligencia artificial. Y es que justamente creo que esto cada vez es más importante, ¿no? Tener como estas nuevas habilidades en un mercado laboral que es difícil al final del día, ¿no? O sea, como este tipo de habilidades que al final del día tú dirías como, pues esto que tiene que ver con mi carrera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy periodista, ¿no? ¿Qué tanto me serviría la programación, no? O sea, y esto justamente creo que es lo más importante que nos habilita como nuevas oportunidades de hacer las cosas, ¿no? Sí, correcto. Y aparte de todo, pues son nuevos horizontes que tú puedes alcanzar. Hablando, por ejemplo, en tu caso de que eres periodista, pues bueno, quizá eres periodista de día y programadora de noche, ¿no? Ok. Muy a la Batman, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera. Pero quizá te empiezas tú a decir, bueno, pues, ¿qué otras maneras puedes tú de explotar tu conocimiento con periodismo? Pero ahora de este lado. No sé, te creas un pequeño chatbot que tú misma vas a armar para dar resúmenes de noticias. O te avientas un pequeño chat GPT, muy a la chat GPT, de si yo escribo Armenia, dame las noticias que hay en Armenia. Claro. Y es mucho más rápido y optimiza tu trabajo al final del día. Creo que justamente tiene que ver todo con la creatividad, ¿no? Hasta dónde podemos llegar independientemente de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer con este tipo de habilidades? Y, por ejemplo, también, ¿qué tan difícil puede ser aprender a programar, no? O sea, para mí puede ser como yo. La verdad, estoy de comunicación porque me dan miedo los números, ¿no? Al día de hoy estoy trabajando en finanzas y me encanta toda esta parte. Pero también es algo que nos asusta, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que no está metido en todo este tema. ¿Qué tan difícil es aprenderlo, no? ¿Es algo complicado? Va... La curva de aprendizaje como nosotros la conocemos es diferente para todos. Mucho tiene que ver primero con que te interese y creo que es el primer punto. Si no te interesa algo, ni siquiera le vas a poner. No, y más si te obligan a hacerlo, creo. Creo que lo primero, fíjate que algo bien interesante es cuando te cuesta, creo que le pones más empeño. Esa es una. Claro. Es muy importante. ¿Qué tan difícil es aprender a programar? Va a depender mucho del tiempo que le inviertas. La manera en que lo vayas tú como absorbiendo. Porque una idea yo la podría tomar de una manera y tú la vas a tomar de otra manera completamente. Otra. La experiencia que tengas en el tema. Eso también ayuda bastante. En la programación tenemos diferentes... Bueno, en el sector tecnológico tenemos por lo menos niveles en el que consideramos el expertise de una persona. Por lo menos en el tema de tecnología. Sí, claro. Tenemos los juniors que son personas que apenas van entrando o ya llevan... A lo máximo deben de llevar como uno o dos años trabajando. Pero en un solo tema. Por ejemplo, hablando de un lenguaje de programación como Python. Ah, mira, yo llevo dos años completamente desenvolviéndome en Python. Bueno, soy un junior en Python. Ok. Luego empezamos con los que le conocemos como semi-seniors o middles. Que son personas que van como de dos a cuatro años aproximadamente en el mismo tema. Desarrollando habilidades, creando proyectos. En la parte del junior, pues es una persona a la que le van a asignar cosas. Quizás sí tengas como la capacidad de aventarte una cosa por ti mismo. Ok. Pero principalmente tú vas a ser parte de un equipo en el cual te van a asignar algo. En el middle ya posiblemente tú puedas guiar a estas personas, a los juniors, con ciertas habilidades, ciertos conceptos, ciertos feedbacks. Y puede que también le dices algo. Y ya veniendo la parte de los seniors, que son ya personas con mucha capacidad, han liderado proyectos, han liderado proyectos ellos solos, tal vez han creado alguna solución técnica. Ya tienen la capacidad, primero, pues para poder de... Abstraer problemas, sacar requerimientos y decirle al team. Oigan, necesitamos hacer tal cosa, tal cosa. Lo podemos hacer con tal, con tal, con tal. No vamos a tardar tanto tiempo en esto, requerimos tanto. Pero para que puedas llegar de aquí, del punto A al punto B, siendo un junior o un senior, es el tiempo. Son los proyectos que llegues a desarrollar. ¿Qué tantos proyectos puedes crear? Hay montones, ¿eh? Montones, literal. Desde un piedra, papel o tijera que te puedas aventar, hasta quizá un juego del gato. Ok. Entonces, ¿qué tan difícil va a ser? Va a ser el tiempo que tengas para practicar. La importancia, más bien no. El tema también, ¿no? El que te quieras dedicar. Sí, lo curioso que seas, bueno, como la curiosidad que te llame a ti. Y otra cosa, pues los temas. Sí, sí. Depende del lenguaje de programación que tenemos para aventar. Sí, justamente te quería preguntar eso. O sea, ¿cuáles son los lenguajes en los que podemos empezar? Por ejemplo, Python creo que es de los más conocidos. Pero, ¿cuál es el más requerido incluso también? ¿O por dónde podemos ir empezando con esto? Pues va a depender del área en la que te quieras desenvolver. Esa es una muy importante. Por ejemplo, si quieres, si te interesa mucho la parte web. Oye, me interesa mucho el mundo de los sitios, el mundo, por ejemplo, de todo lo que hay en el navegador. Vete por llaves completamente. Ok. Si te interesa más, por ejemplo, la parte de ciencia de datos, la inteligencia artificial, también la parte del web es completamente. Pero web, sí, creo que es JavaScript. Pero si te interesa mucho más la parte como de ingeniería hacia la parte de datos, vete por Python completamente. Ok. Si te interesa más el desarrollo de aplicaciones como empresariales, hablando de, pues, comunicar, bueno, manejar datos muy grandes, pero hacia nivel corporativo, yo te aconsejaría Java por completo. Por ejemplo, Java es muy demandado en el sector financiero. Es de los lenguajes que más llegan a pedir. Python lo llegan a pedir más como del lado de ciencia de datos, como de inteligencia artificial, y Java escribe lo pide más como del lado de web, como de sitios, pero muy a la parte de sitios más modernos. Aquí posiblemente colegas me van a decir nada más. Pero yo, yo llego a categorizar los lenguajes dependiendo en lo personal, dependiendo de la complejidad que tenga. Por ejemplo, el sector financiero es un sector muy, muy importante y que requiere, pues, puntadas muy exactas. Y no sé por qué eligen Java, pero Java lo llegan a elegir. Y literal, o sea, si se pueden buscar, es más, cubren tantito, busquen vacantes de backend en sectores financieros, van a pedirles Java. Así, literal, les van a pedir Java. Es muy raro que pidan Python o que pidan JavaScript. Java es muy robusto en ese punto. Si nos vamos, por ejemplo, más hacia, les digo, a este mundo como del web directamente. Quiero un desarrollador que me permita crear algo con WordPress, que me permita crear algo con, no sé, Yomla. Quizá Yomla ya no esté, pero con, bueno, principalmente sitios o quizá algunas rutinas que tengamos que hacer en el servidor con JavaScript. Va, te metes a JavaScript directamente. Y ya, Python, aunque lo relegan mucho, les digo, hacia esa parte de datos, lo van a pedir. O sea, si te interesa mucho esta parte de buscar patrones en los datos, cómo puedo procesarlos, cómo puedo crear más datos a partir de estos datos, pues también tienes hasta R. Tienes Julia, por ejemplo, que ese es otro lenguaje muy, muy, muy significativo en el mundo de los datos. Ok. Que, bueno, eso también se ve un poquito en el curso que andamos aquí promocionando. Y también, por ejemplo, quieres meterte directamente a los datos, está R, por ejemplo. Y R es un lenguaje muy cerrado a eso. Solamente lo ocupas para eso. No, y es que creo que también esto es muy importante, justo porque, o sea, escuchamos estos nombres, ¿no? Y pensamos que todos son como lo mismo. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Que entendamos que cada programación, cada lenguaje, tiene un objetivo, ¿no? Y un tema en específico. Entonces, creo que es muy importante esta parte. Y para ir cerrando un poquito esta conversación, Pedro, me encantaría que me respondieras a una pregunta. Si realmente crees que la programación es el futuro, no sé, de la empleabilidad, por ejemplo, en México. Yo diría que sí. Es un tema bien tricky. Es una pregunta bien tricky. Sí. Porque, pues, es bien volátil México, la verdad. Todos los años pasa algo raro. Pero sí podría decirte que la tecnología sí, sí es... El mundo tecnológico ya es algo que no podemos tirar atrás. Tan solo, por ejemplo, no sé si llegaron a ver o llegaste a ver, la noticia de la tormenta sorral que hubo y todas las oreras boreales que se vieron, en lugares donde tenía que verse. Y sobre un tema que sucedió cuando el sistema de telégrafo se cayó por una tormenta muy similar. Solo pongas a pensar, ¿qué pasaría si pasara eso ahorita? Así. Digo, a ver, ¿qué podríamos hacer, no? O sea, yo consulto, quiero sacar dinero, por ejemplo, lo voy a hacer desde mi celular. Quiero ver, quiero hablar por teléfono, bueno, lo voy a hacer desde mi celular. Dependemos completamente de eso. Exacto. Entonces, el mundo tecnológico es algo que ya llegó para quedarse. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacar provecho siendo una persona que va iniciando? ¿Qué tanto puedo sacar provecho? Tienes muchísimo terreno para sacarle. Y, ¿es el futuro? Sí, fíjate que sí, dependiendo del mercado en el que te metas. Eso también es bien importante. Hay muchísimas maneras de poder explotar tú como, bueno, tú como nuevo, como un nuevo incursor en el mercado para poder sacar provecho de la tecnología. Puede ser freelance, puede ser este, y freelance hay un montón de páginas y literal, este, hay páginas, sitios para poder encontrar trabajo remoto ganando dólares. No es comercial, ¿eh? Pero así lo, así lo brinden literal. O sea, plataformas como ARC, como este, ay, se me fueron los demás, pero hay montones, ¿eh? Créanme que sí hay montones. Pero, literal, son sitios que te ofrecen vacantes temporales de resuélveme esto, resuélveme esto, resuélveme esto, te van a pagar y listo, se acabó. Ok. Si, si, si llegas a administrar bien tu tiempo y tienes los conocimientos necesarios, puedes vivir de eso. Claro. Siendo freelance, le llaman nómadas digitales, te puedes ir a otro lado, seguir trabajando. Es este ingreso extra que independientemente, creo que también de la generación, ¿no? O sea, no importa si ya eres una generación, no sé, Z, además, o incluso una generación más nueva como la Salfa, creo que todas podemos seguir con este tipo de nuevas habilidades, ¿no? Que al final del día podrían ser, no sé, inclusive para nuestro trabajo o inclusive para justamente estos trabajos de freelance, como mencionas, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una gran parte para la parte de, perdón, para esta parte de justo aprender como nuevas habilidades, independientemente de la generación y de dónde te desenvuelvas, ¿no? Y generar nuevos ingresos, incluso que al final del día a nadie nos cae mal, ¿no? Entonces, para resumir un poquito esta parte de, que nos mencionas, estas habilidades o estos requerimientos que tenemos que tener para aprender programación, ¿podría ser ser creativo? ¿Ser curioso? Curioso, sí. Definitivamente. Creativo, no, es que no se cierren, o sea, digo, porque muchos pueden decir, es que ¿dónde queda la creatividad de mí, no? O yo nunca me he considerado creativo. No, la creatividad va a salir dependiendo como tu expertise, como vayas analizando. Curioso, sí. Completamente curioso. Persistente. Ok. Porque literal, o sea, en algún punto, lo digo por experiencia, van a ser noches sin dormir. Ok. Porque algo no te sale y lo tomas muy personal y lo tienes que resolver, ¿no? Entonces, curioso, sí. Persistente también. Responsable, sí, bastante. Creo que sí es en algún punto, porque si vas a tomar el requerimiento de una persona que te está confiando que le resuelvas el problema, bueno, esa responsabilidad de resolverlo, sí, lo resuelvo. En algún punto, en algún trabajo, yo le dije a mi jefa en ese entonces, yo te tengo que resolver, tú no tienes que preocupar. ¿Cómo lo resuelva yo? Pues ese es mi problema, ¿no? Digo, por eso me contrataste. Ok. Entonces, cuando te llega este bloqueo, la creatividad surge, créeme. Entonces, no tienes que ser, no tienes que considerarte creativo de un principio, sino más bien la creatividad va a surgir en el momento. En el proceso, ¿no? Y ese punto de creatividad, vas a ver que sí la tenías, solo que creo que no la habías, no habías llegado a ese punto de inflexión de, ay, ¿cómo lo resuelvo, no? Entonces, sí, por lo menos sí serían esas tres. Curioso, persistente, y en algún punto la creatividad te va a llegar. Esa creatividad que tienes escondida va a surgir. En algún momento va a salir por ahí. Y me van a recordar. Ok, Pedro. Y me encantaría que ya para finalizar este podcast, nos contaras un poquito o nos dieras algún mensaje final a la audiencia que nos esté escuchando en este momento. Ok. No tenga miedo de intentarlo. En realidad creo que ha sido de, se lo digo por experiencia, en ocasiones el miedo te hace simplemente irte por otro lado. Entonces, no le tengas miedo al voy a intentarlo. Mira, pues el intento ya se hizo. ¿Qué pudiste obtener de eso? Es lo importante. Entonces, inténtalo. Va a ser una experiencia bastante grata. Vas a conocer a muchas personas en el proceso, porque también yo he conocido personas durante el proceso. Y en algún punto no, no sé. Igual llegas a estar un podcast como yo, porque pues al fin y al cabo yo empecé así también, ¿no? Entonces, pues inténtalo. Digo, no pierdas nada. Y por supuesto también invítanos a este curso que al final del día es, no se te olvide, por supuesto, que también es muy importante y donde también podrán conocer precisamente a Pedro, por ejemplo. Ah, sí, cierto. Ahí voy a estar yo. Bueno, van a leer lo que yo de esta cabecita salió. Bueno, pues no he perdido la oportunidad de tomar este curso, esta pequeña inducción hacia la programación. Fue creado con mucho amor, creanlo. Salió del cocoro y de mi cabeza. Para todos ustedes. Entonces, vamos a ver temas quizá sí introductorios, pero pues todos empezamos por un punto, ¿no? Entonces, los conceptos siempre van a estar ahí. Estos primeros pasos que ustedes vayan a dar no van a ser los únicos. Al contrario, empezamos gateando y al final terminamos corriendo. Entonces, pues, hagan, tomen el reto de iniciarse en este mundo de la programación pues con este pequeño curso. Ok, pues muchísimas gracias, Pedro, por estar el día de hoy aquí con nosotros y darnos esta otra perspectiva, ¿no?, de la programación. Muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia por estar aquí y por llegar hasta esta parte del episodio. No olviden seguir también a BEDU, ir a su página web, visitar también nuestro sitio web de El Economista y también seguirnos en todas nuestras redes sociales para disfrutar también de este episodio, no solamente en audio, sino también en video en El Economista TV en YouTube. Así que muchísimas gracias a todos, a Pedro también. Nos vemos pronto y hasta la próxima. El Economista Podcast.